Hola, qué gusto reencontrarnos en una nueva entrega de Zona de Arte, espacio de Cuba Debate de TV, que esta vez se dibuja puente entre dos naciones y abrazo entre sus culturas. Oportunidad especial que permitirá traer París a La Habana a propósito de celebrarse por estos días el mes de la cultura francesa en Cuba. Y para iniciar el viaje de hoy, Zona de Arte tiene el enorme privilegio de conversar con el excelentísimo señor Patrice Paoli, quien nos acercará a esa fascinante cultura. Gracias por recibirnos y bienvenido a Zona de Arte. Gracias, es un placer. Señor embajador, antes de hablar del mes de la cultura francesa, le propongo recorrer todos estos años de relaciones diplomáticas entre Francia y Cuba. ¿Cómo valora usted hoy la salud de esos nexos y qué hitos ha marcado en su historia compartida? Tenemos desde hace mucho tiempo una relación de confianza, una relación muy fluida con Cuba y en los últimos años tuvimos la oportunidad de, no sé cómo decirlo, pero reiniciar con dos visitas del presidente François Hollande a Cuba en 2015 y la del presidente Raúl Castro, entonces presidente, a París en 2016. Fue una oportunidad para poner nuevas bases, una relación ya fuerte, ya de largo plazo, si puedo decir. Y entonces construir algo con los elementos que tuvimos, que teníamos todavía, por ejemplo, una historia cultural muy densa y vamos a hablar de ella un poco más tarde, pero en el campo económico-político, primero la base fue un acuerdo sobre la deuda en el Coupe de París, un acuerdo muy importante que permitió construir herramientas de desarrollo de las relaciones económicas financieras entre Francia y Cuba, con la apertura de una oficina de la Agencia Francesa de Desarrollo que ahora trabaja con sus socios cubanos en muchos proyectos de salud, de saneamiento de agua, etc. importantes para Cuba, importantes para nosotros, un fondo de contravalor que también permite financiar proyectos importantes. Entonces, eso es un elemento importante de cooperación económica en el campo de la salud, es uno de los temas principales que tenemos ahora. En el campo cultural también, porque la visita de François Hollande en 2015 fue la ocasión de inaugurar la nueva sede de la Agencia Francesa, que todos conocen, creo, y donde nació la idea de un mes de la cultura francesa, porque ya teníamos elementos como el Festival del Cine, la participación de la francesa a la Viena, etc., etc., pero crear un momento especial, entonces nació esta idea de la que vamos a hablar un poco en más detalle. Entonces, es una relación que también tiene un diálogo político regular entre los presidentes, por supuesto, la visita del presidente Miguel de Escanel a Francia en octubre de 2018, su encuentro con el primer ministro Edouard Fini, las visitas de Ricardo Cabrillas a París, y va a visitar París la próxima semana para negociaciones y discusiones muy, muy importantes entre Francia y Cuba. Entonces, es un flujo muy denso de relaciones. Y también tenemos entre el Minerex cubano, el ministerio francés de Asuntos Exteriores, también un diálogo a nivel de actos funcionarios, del nombre político también. Y conversaciones cuando lo necesitamos entre Bruno Rodríguez y su colega francés, Jean-Michel Durian. Entonces, yo como embajador, tengo la suerte de tener este paquete muy completo que va de la cultura, las razones que viven aquí, pasando por la economía, la salud y después la política. Entonces, tenemos una cooperación muy grande. ¿Cuáles son las principales predicciones en la construcción de una agenda bilateral para fortalecer la cooperación entre ambas naciones y así enfrentar desafíos comunes de cara a la Agenda 2030, mediante alianzas estratégicas? Es una pregunta muy interesante. Creo que hay diversas maneras de responder. La primera es que tuvimos una cooperación muy estrecha entre Cuba y Francia en la cumbre de París sobre el climaté. Eso es un tema muy importante de intercambio entre nuestros países y que se tradujo en un diálogo útil, muy fructífero. Entonces, después vamos a traducir esta agenda en proyectos. Por ejemplo, si tenemos proyectos con la Agencia Francesa de Desarrollo, vamos a introducir siempre elementos de la agenda del climaté, del cambio climaté, porque tenemos en ambos países programas para implementar lo que pactamos en la cumbre de París. Y cuando vamos a avanzar en proyectos de salud, en proyectos de agricultura, etc., vamos a introducir siempre este elemento. Segundo, creo que el tema de la salud en general es un tema muy importante, porque desde primero hay un saber hacer muy importante en Cuba. Desde años y años y los intercambios entre Francia y Cuba empezaron en el siglo XVIII, XIX, en términos de científicos, no es algo que podemos describir como nuevo, siempre existió. Y entonces, hoy hay este saber hacer en términos de vacunas, en términos de investigaciones, y tenemos muchos proyectos que desarrollar con el Instituto Finle, pero con otros institutos de hidrología que vienen aquí en Cuba. Entonces, ese creó el pilar más importante de las acciones que vamos a desarrollar con la Agencia Francesa de Desarrollo. Y en el ambiente, en el campo de la salud, en este tiempo de pandemia, tenemos también proyectos para apoyar la producción de vacunas en Cuba. Entonces, es muy importante para nosotros ampliar la cooperación que ya existe para producir vacunas para África, contra la meningitis, porque hay pandemias. Hay vacunas de muy alta calidad, muy eficaces en Cuba, que podamos después desarrollar con la OMS y presentar en África para luchar contra la epidemia. Entonces, son temas de salud pública, la lucha contra la epidemia, el cambio climático, que es un tema también muy, muy, muy importante. Y esos, creo, son los más importantes temas que tenemos en este campo de la Agenda 2030. La cultura como lenguaje ha sido una de las áreas prioritarias en la historia de estas relaciones. Y se ha mantenido espacios, como el Festival de Cine Francés con más de 20 años en la isla, y más recientemente el mes de la cultura francesa desde mayo de 2016. ¿Cómo nace este evento y qué propuesta trae esta quinta edición en un escenario que además ha obligado a reinventar espacios de socialización y formatos? Eso es precisamente reinventar. Tenemos una historia, cultura compartida de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de pequeño aprendiendo poemas de José María de Herria, que nació cubano, murió francés, perteneció al movimiento parnaziano en Francia y como una de las fuces importantes de este movimiento cultural. Entonces, es un ejemplo entre muchos otros, pero la cultura cubana, como la cultura francés, hay este intercambio muy importante. Para mí la cultura siempre es un tema de intercambio, no es traer a la cultura francesa aquí o llevar a la cultura cubana, es intercambiar siempre. Entonces, el mes de la cultura francés nació durante la visita de François Hollande a Cuba en 2015, para enriquecer aún más una relación ya fuerte. Entonces, tenemos, como lo mencionó, un festival de cine francés, que no es un evento francés, es un evento cubano, porque hay un hambre de cine en este país y también un hambre de cine francés. Y cuando hablamos con nuestros amigos de aquí, conocen el cine francés muy bien. El mes de la cultura francés es un evento un poco diferente, porque va a contener elementos de la gastronomía, del patrimonio, de la música, etc. Y es una manera de compartir de manera más concentrada. Y, como lo mencionó, tuvimos que reinventar, porque al inicio era una idea, el presidente, si se trata de un evento, es una buena idea, entonces, y tuvimos que traducirla en hechos. Durante cuatro años, fue un evento presencial, diría un poco clásico en su forma, aunque el contenido era bastante diverso, y conciertos, teatro, danza, etc. Pero esta vez tuvimos que reinventar y pasar de una actividad presencial a una actividad como alcanzar al público. Y creo que fue una oportunidad y una suerte por parte tener que reinventar y trabajar con nuestros socios del ICRT, del Ministro de Cultura, que nos apoyamos totalmente desde el inicio y con los quienes pensamos en esta nueva forma, totalmente televisiva, que permitió alcanzar a todo el público cubano. Entonces, no creo que sería una buena idea sustituir la televisión al presencial, pero es un desafío pensar en cómo podemos mezclar. Ahora que tenemos esta oportunidad y pudimos proponer al público cubano un programa muy diversificado y yo aprendí mucho y pude mirar películas, documentales, etc., que en tiempo de festival presencial no tendría la oportunidad de ver. Entonces, creo que es una buena medida, que no es suficiente para el futuro, tenemos que pensar en mezclar, pero abrió también puertas y avenidas para una forma diferente de pensar en el alcance cultural en este país y entre nosotros. Si pensamos con el equipo de la Embajada en el próximo mes de la cultura francesa en Cuba, vamos a pensar en una parte presencial, por suerte. Esperamos que salgamos de este tiempo de epidemia y de confinamiento, pero una parte presencial y una parte televisiva. Creo que es muy importante alcanzar y que todos los cubanos en su casa puedan aprovechar la oportunidad de conocer la gastronomía francesa, todas las formas de la cultura que tenemos, historia, música, etc. Sin duda, una excelente propuesta diseñada para las más diversas preferencias artísticas y exigencias estéticas. Yo les propongo una breve pausa y al regreso continuaremos conversando con el señor Paoli, aquí en Zona de Arte. Y seguimos conversando en Zona de Arte con el Embajador de Francia en Cuba, en este espacio dedicado precisamente al mes de la cultura francesa. Embajador, ¿cómo se retroalimenta la cultura francesa a partir de iniciativas como estas que devienen eventos espejos para mirar a un país, a su historia, a su patrimonio? Tenemos que pensar siempre en términos de intercambios. Ahora presentamos al público cubano una visión muy diversificada, muy amplia de lo que es Francia. La cultura son elementos diversos, no se trata solamente de música, pero también de la manera en la que dijimos de quiénes somos, entonces a través de la historia, de la gastronomía, de la literatura. Entonces es un elemento, un mundo global. Y eso es el concepto del mes de la cultura francesa, es no reducir la cultura a lo que siempre tenemos en la mente, de método clásico, si puedo decir. Entonces, como se lo ha dicho, es una manera de mirar en un espejo de manera precisa. Y creo que teniendo en cuenta todos los elementos que tenemos en el programa, que todos conocen, y se trata también, a través del proyecto, por ejemplo, de coreografía, de danza, con Adwan Mbedev, de compartir con bailadores cubanos, proponer algo que se hace en cooperación. No se trata solamente de un cológrafo francés que viene aquí. Trabaja con una compañía de danza. Con mi compañía, bajo la dirección de la maestra Susana Pous, que deben tener próximamente una gira en Francia. Sí, sí, sí. Entonces, eso es. El corazón de la cooperación es compartir. Y por suerte, vamos a reabrir un poco nuestras fronteras, espero en todos los países del mundo, con los progresos de la lucha en contra de la epidemia. Y va a permitir también que viajen a Francia artistas cubanos. Y estamos en eso ahora, trabajando con músicos, que van a participar en festivales de música en Francia. Entonces, eso es el espíritu, el concepto, compartir, mirarse en el espejo, pero también mirarse juntos. Y siempre pensar en cómo disfrutar de las capacidades. Cuba es un país de cultura desde hace siempre. Entonces, tenemos mucho que hacer juntos. 2021 es un año de mucho simbolismo, pues se celebra más de cinco décadas de la francofonía y 70 años de la Alianza Francesa, institución cultural de referencia. Y precisamente ahí quería llegar la Alianza como institución gestora de sinergias culturales y a la vez ayudando a promover los valores más de la cultura francesa. Primero, la Alianza Francesa de Cuba es una de las más grandes en el mundo por el número de estudiantes que aprenden nuestro idioma. Pero no se trata solamente de francofonía, es una casa de cultura, si puedo decir, también. Voy a regresar al tema de la francofonía porque uno de los ejes de trabajo que tenemos en la cooperación entre Francia y Cuba tenemos proyectos que llamamos innovadores. El primero de ellos ahora conciende la enseñanza del idioma francés en Cuba y estamos en eso con la ministra de Educación de la MINED con las escuelas aquí trabajando en reintroducir el idioma francés en las escuelas cubanas poco a poco entonces como segundo idioma es muy importante y hay una cooperación con la universidad hay ese proyecto con la MINED y hay también la alianza francesa desde 70 años ahora que se ve lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas por razones de epidemia pero en cuanto sea posible vamos a reabrir y acoger a todos los cubanos que tienen esa hambre de otras culturas entonces es una casa de cultura es un elemento muy importante que permite no solamente proponer clases de francés sino también actividades siempre en este tiempo no hay pero vamos a hacerlo de nuevo de pronto entonces continuamos la participación de la alianza francesa en la organización del festival del cine francés en muchas actividades que tenemos aquí nuestra concepción no es una concepción limitada a nuestro idioma es la diversidad la diversidad la posibilidad de ser quienes somos y que cada uno pueda vivir su personalidad su identidad totalmente sea francesa sea francófona sea etcétera entonces el intercambio la visión que tenemos no se reduce a la visión de nuestro yo hay que respetar a las otras culturas a los otros idiomas a otras zonas de ser en el mundo y eso es el espíritu de la concepción tiempo de actualidad en zona de arte ¿qué otros proyectos se prevé desarrollar a corto y mediano plazo para afianzar fortalecer la cooperación cultural con la misma? es como ser en un laboratorio y cada día cada semana cada mes cada año pensar en otras formas entonces creo que en el campo de la cooperación del intercambio cultural hay que siempre escuchar conocer al otro escucharlo y proponer pero también tener en cuenta las respuestas que vienen entonces tenemos muchas ideas para hacer mejor hacer más nunca pensar que todo está bien no, no hay siempre que pensar en mejorar y siempre alcanzar a más personas eso es el espíritu no tengo ideas precisas para responder y por último Francia y Cuba en un autorretrato para usted como máximo representante de su país en La Juana ¿cuánto ha significado poder vivir directamente nuestra cultura y a la vez contar y compartir a los cubanos en primera persona la cultura de Francia? Cuba en el alma del señor Patris Paoli en un retrato en palabras gracias es una pregunta un poco complicada o compleja yo y con mi esposa tuvimos la oportunidad de disfrutar de una diversidad cultural en Cuba muy muy lamentablemente ahora no es posible pero pudimos conciertos ballet teatro todas formas de cultura pero para mí y por ser músico también comparto con músicos cubanos momentos particulares y lo hicimos durante la epidemia el confinamiento para reunirnos con condiciones de salud pero también compartir música un recuerdo muy importante para mí fue la voz que se levantó en la sierra cuando estábamos en la región de Santiago inaugurando un cafetal restaurado con la ayuda de la Unión Europea y de Francia y de la Fundación Marongo de Café y había un concierto de músicos de tumba francesa y se levantó esta voz empezando la trumba que es un elemento muy importante del patrimonio cultural cubano reconocido por la Unesco pero también compartido entre Francia y Cuba por razones históricas que todos conocen entonces para mí fue una emoción muy muy fuerte esta voz con una voz de blues muy sincera muy muy fuerte y tengo una grabación de este momento y muchas veces la escuché para redimir de nuevo este momento luego tenemos muchos recuerdos muy muy fuertes pero para mí es algo muy particular como embajador resulta difícil gestionar siempre un espacio al músico que lo habita creo que lo importante para cada uno es ser quien somos quienes somos entonces mantener la sanidad y no tenemos como diplomáticos que cambiar de personalidad entonces es una adaptación pero primero por supuesto el trabajo todos los tareas que tenemos y aquí en Cuba mucho trabajo porque tenemos una cooperación que describimos que está muy densa muy diversificada pero no creo que es mantener sus actividades ser sincero con su propia identidad personalidad y todo se puede hacer no tenemos el tiempo hay que buscar el tiempo y tomar el tiempo suficiente para hacer todo pero es también una forma de hacer mi trabajo no es un trabajo es un placer pero de intercambiar y ¿qué es un diplomático? ¿qué tiene que hacer? primero conocer a sus socios a los quienes van a trabajar conocer la cultura con la forma de pensar y que más fluido que la música para permitirlo también es una forma de conocer a mucha gente y a pensar de otra forma no pensar en su propio idioma sino con los elementos de otras culturas sería un pecado no ofrecerle a un músico la posibilidad de que le ponga banda sonora a su autorretrato ¿qué tema sería? ¿cuál escogería? es un tema muy complicado porque yo quiero poner demasiadas cosas mis raíces musicales fueron el blues de Estados Unidos porque de pequeño escuché discos de blues y fue como la voz de la toma francesa entonces la voz sincera la voz entonces muy muy importante pero también de aquí música cubana por supuesto hay muchas cosas que hiciera la toma como el segundo de Roberto Fonseca de músicos de Raúl Paz que pertenecen también al intercambio cultural acá en Francia y yo soy europeo entonces abría mucho rock en mi reto música pero yo escucho todas formas de música de lópera música clásica jazz blues de una francesa son todo me gusta la música es una forma de 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 con nosotros expresarse entonces sería un un retrato musical complejo un hermoso otro retrato de veras posado desde la sensibilidad y que nos ayuda a entender la cultura como puente para acercarnos y también como fuerza para construir y crecernos un viaje desde Cuba por la cultura de Francia y su impronta y dándole las gracias al señor embajador llegamos al final de nuestro espacio de hoy pero en breve volveremos a encontrarnos aquí en zona de arte hasta entonces el abrazo virtual y la invitación permanente para juntos desandar los caminos y rostros de nuestra cultura